En otras noticias, propietarios de vehículos en Cali denuncian que a sus vehículos inmovilizados en operativos de tránsito les han robado algunas partes y en otros casos sufren daños y golpes. Eduardo Manzano, ¿qué dicen las autoridades ante estas quejas? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Pues primero que todo señalan que el servicio de patio está contratado con particulares. Vinimos aquí al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle del Cauca para buscar la respuesta de esta entidad que es la que contrata el servicio de patios. Han señalado que van a iniciar una investigación y que van a responder por los daños de los vehículos. A Jaime Esquivel le inmovilizaron esta camioneta el viernes pasado en la vía Cali-Jamundí porque tenía un documento vencido. Como lo demuestra este video, la tapa de la guantera estaba en buen estado, pero así se ve hoy, después de que le entregaron el carro que sufrió otros daños. Me quitaron la tapa de la gasolina y sacaron todo el combustible. Aparte del trato que obtuve acá, pues bastante descortés. Buscamos a los funcionarios del patio, pero no obtuvimos respuesta. Nada, no hay nada que... No, señor. María Cecilia Cerquera también se llevó una sorpresa al retirar su vehículo de un patio. Resulta que yo vine y lo saqué ayer y resulta que el carro está, al tren delantero está completamente golpeado. El dueño de la camioneta asegura que en el momento de la inmovilización, los funcionarios no hicieron inventario del carro. Delante mío no hicieron absolutamente nada. Todo lo que tiene que ver con el tema de los inventarios, todo está mañado. La mujer buscó una respuesta de los encargados del parqueadero. Amigo, ¿a quién me responde por el daño de mi carro? El tránsito. El gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, entidad encargada de contratar los parqueaderos a donde llevan los vehículos inmovilizados, dijo que ya inició una investigación interna. Inmediatamente establezcamos responsabilidades. Tienen que haber responsables de esos daños. Los ciudadanos esperan respuestas frente a los daños de sus vehículos. Las autoridades señalaron que los ciudadanos que se vean afectados por esta situación o que sean objeto de inmovilización de sus vehículos, deben exigir en el sitio donde se haga el operativo que les entreguen el inventario de su vehículo para saber en qué estado se lo llevan las autoridades. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.